Inesperado, ¿verdad? Teníamos nuestro primer resultado. Inesperado, pero se tocó. Entonces, teníamos un resultado de X es igual. ¿Me hablaste? Ah, un resultado inesperado. Ok. Entonces, nos quedó ciento trece cuarenta y cuatro agos. Ok. Esa fue la respuesta que llegamos y nos quedamos en encontrar Y y encontrar Z. Ok. ¿Qué era lo que continuaba, chicos? ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Cuál era el paso número cuatro? Pues muy sencillo. Tomar cualquiera, cualquiera de las otras dos ecuaciones, que había encontrado que en este caso era, ¿cuál es? Doce X menos veinte Y igual a treinta y cuatro y me había quedado cinco X cinco X menos Y igual a ¿Qué sería? ¿Qué sería? Igual a trece. Ok. Y entonces, ustedes eligen cualquiera de esas dos, no importa cuál, de todos modos, tienen que llegar a la misma conclusión. Ok. Entonces, vamos a sustituir. Yo tengo cinco y en vez, voy a tomar esta, esta es la que voy a tomar, creería yo que es la más fácil. Entonces, voy a tomar cinco y voy a sustituir el valor de X. ¿Cuál sería el valor de X? Sería ciento trece partido cuarenta y cuatro. Ok. Menos Y va a ser igual a trece. Ok. Y realizo la operación. Cinco por ciento trece. Me quedaría cinco por tres quince. Llevo uno. Cinco por uno cinco y uno seis. Y cinco por uno cinco. Dividido cuarenta y cuatro. Menos Y va a ser igual a trece. Ok. Y despejo Y. Ok. Entonces, me quedaría menos Y va a ser igual a trece. Está haciendo esta fracción. Aunque no lo vea, aquí hay un signo más. Pasa del otro lado a restar. Sería menos quinientos sesenta y cinco. Partido cuarenta y cuatro. Bueno, chicos, aquí me quedan fracciones. Las fracciones son fáciles de operar. Principalmente si una de ellas es un uno. Encontramos el mínimo común denominador, ¿Verdad? Jóvenes, que sería uno. Perdón, que sería cuarenta y cuatro. Que es el más grande. Entre uno y cuarenta y cuatro. Y entonces hago las divisiones y multiplicaciones. Sería cuarenta y cuatro. Dividido este uno. Sería cuarenta y cuatro. Multiplicado por trece. ¿Verdad, chicos? Cuarenta y cuatro por trece. Cuarenta y cuatro por trece. Vamos a ver. Cuarenta y cuatro por trece. Serían quinientos setenta y dos. Quinientos setenta y dos. Menos cuarenta y cuatro. Dividido cuarenta y cuatro. Me da uno. Por quinientos sesenta y cinco. Me da quinientos sesenta y cinco. ¿Ok? Entonces, menos y sería igual a quinientos setenta y dos menos quinientos sesenta y cinco. Eso me quedaría siete. Siete dividido cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro tendría mitad pero siete. No, ¿verdad, chicos? Entonces, ahí no podría yo reducir nada. Ahora bien, me falta despejar algo. Este signo de acá. Si yo paso o si yo quiero eliminar este signo de acá, puedo hacerlo de muchas formas. Puedo pasar dividiendo el uno. Puedo aplicar signo negativo en ambos lados. Si aplico signo negativo en ambos lados, me quedaría Y positiva. Me quedaría menos siete cuarenta y cuatro a vos. ¿Ok? Y con esto obtengo mi respuesta de Y. ¿Ok? Ahora, paso número cinco y final. ¿Qué tengo que hacer? Ya encontré el valor de X. Ya encontré el valor de Y. Solamente me faltaría Z. ¿Qué tengo que hacer ahí? Sencillo. Regresar al principio y tomar una de las tres originales. ¿Cuál? No importa. Ustedes pueden tomar cualquiera de las tres originales y vamos a sustituir el valor de X y vamos a sustituir el valor de Y. ¿Ok? Podemos copiar hasta acá chicos y después borro y tomo cualquiera de las tres principales y voy a sustituir los valores. ¿Ok? ¡Gracias! 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 chicos. Se lo voy a dejar por aquí arriba los valores. X es igual a ciento trece cuarenta y cuatro. Y es igual a menos siete dividido cuarenta y cuatro. Ok. Voy a borrar. Ok. Espero que con este espacio sea suficiente. Vamos acá. Y entonces tomo cualquiera de las tres originales. Por cierto, ya no me acuerdo cuáles son las tres originales. De eso sí no tengo. Ah, bien, aquí la tengo. Tengo las tres originales. Vamos a ver. ¿Cuál será la más sencilla? Cualquiera. No tiene importancia. Vamos a ver. Voy a tomar. Vamos a ver. Voy a tomar la primera. La primera sería dos X más tres Y menos tres Z. Va a ser igual a cinco. Ok. Y entonces sustituyo dos y en vez de X sería ciento trece. Cuarenta y cuatro. Ok. Más tres Y más tres y en vez de Y iría menos siete. Cuarenta y cuatro. menos tres Z. Va a ser igual a cinco. Ok. Entonces sería doscientos trece por dos serían doscientos veintiséis dividido cuarenta y cuatro. Menos, ¿Verdad chicos? Más por menos es menos. Tres por siete es veintiuno dividido cuarenta y cuatro. Menos tres Z. Va a ser igual a cinco. Si se dan cuenta, estas dos fracciones tienen el mismo denominador, por consiguiente se pueden operar. Y me quedaría dos cientos veintiséis menos veintiuno. Serían que doscientos cinco. Doscientos cinco cuarenta y cuatro. ¿Sí? Menos tres Z. Va a ser igual a cinco. ¿Ok? Hasta aquí todo bien jóvenes. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí vieron de dónde salió esto? Tienen el mismo denominador, por consiguiente se pueden operar los de arriba con el mismo denominador. ¿Ok? Y entonces despejo. ¿Qué está haciendo este de acá? Que yo no lo vea, está sumando. Pasa del otro lado a restar. Me quedaría menos tres Z. Va a ser igual a cinco. Menos doscientos cinco. Dividido cuarenta y cuatro. ¿Ok? Voy a tener que borrar acá. No me va a alcanzar. ¿Ok? 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 Entonces, vamos a ver. Me queda menos tres Z. Sería igual. Volvemos a sacar el común denominador, ¿Verdad chicos? Que en este caso, que yo no lo vea, que hay un uno. Cuarenta y cuatro y uno vuelve a ser cuarenta y cuatro. Y vamos a dividir cuarenta y cuatro dentro de uno. Es cuarenta y cuatro por cinco. Vamos a ver. Cinco por cuatro serían veinte. Llevo dos. Cinco por cuatro vuelve a ser veinte. Y dos que llevaba. Veintidós. Doscientos veinte. Menos doscientos cinco. ¿Ok? ¿Por qué doscientos cinco? Fácil. Cuarenta y cuatro. Dividido cuarenta y cuatro. Me da un. Por doscientos cinco. Doscientos cinco. ¿Ok? Y entonces me quedaría menos tres Z. Va a ser igual a doscientos veinte menos doscientos cinco. Me quedaría quince. Dividido cuarenta y cuatro. ¿Ok? ¿Qué está haciendo menos tres con la Z? Está multiplicándose. Pasaría del otro lado a dividir. Entonces me quedaría quince cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro avos dividido menos tres. Esta multiplicación, si se acuerdan, si ya se las enseñaron, pues necesito una fracción más. ¿Quién es el que no tiene fracción? Sería el tres. Me queda uno y multiplico extremo con extremo y medio con medio. Eso sería igual a quince por uno. Sería quince. ¿Verdad, chicos? Sería quince. Dividido cuarenta y cuatro por tres. Sería tres por cuatro, doce. Llevo una. Tres por cuatro, doce. Y una que llevo serían trece. Y este sería menos. ¿Se puede reducir? Claro que se puede reducir, porque quince y ciento treinta y dos tienen tercera parte. ¿Ok? Entonces sería ciento treinta y dos dividido tres me daría cuarenta y cuatro. Entonces, ah, por cierto, no podemos dejar doble signo. Menos dividido más, perdón, más dividido menos me da menos. Tercera parte del quince sería cinco. Y tercera parte de ciento treinta y dos sería cuarenta y cuatro. ¿Ok? Y ahí sí ya no se puede reducir nada. Eso significa que Z va a ser igual a menos cinco dividido cuarenta y cuatro. Y ahí está. Ese es un proceso bastante largo para resolver una ecuación de tres por tres. Imagínense si hubiera una de cuatro por cuatro, una de cinco por cinco. Y si usamos métodos como el de determinantes o el de igualación, a la gran se volverían inmensos. Si se hace grande con el de reducción, imagínense con nosotros. ¿Ok? Y con eso finalizamos y encontramos el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. ¿Podemos copiar, por favor? ¿Ok? 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 ¿Quién lo decían? ¿Quién lo decían? Adveto. ¿Vale! Gracias. 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 ¿Alguna duda, chicos? Gracias. 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 ok bueno chicos solo les recuerdo por favor que ¿cómo se llama esto? ya solo nos queda dos semanas prácticamente de clases y si tienen tareas pendientes por favor envíenlas, pónganse al día ¿verdad? y así no va a haber ningún problema lo vamos a dejar ahí chicos perdonen ahorita me acaban de llamar, tengo que ir a ver ahí unas cosas y los veo en el siguiente día de clases, creo que mañana todavía tenemos un periodo creo yo, no estoy mal se cuidan chicos y no